¿Qué te parece la PSU? ¿Qué piensas de ella? ¿Estás a favor o en contra? En contra, no soy bueno. Sí, yo me preparé todo el año. O sea, estáis preparado todo el año, pero aún así critica la prueba de selección. Que yo me prepare no significa que esté bien la prueba. Yo me preparé porque quiero entrar a algo. Este es el ISEO 7, ubicado en Ñuñoa. ¿Qué pasó? ¿Rendiste la prueba de la PSU? No, yo soy más chico. Suerte que la PSU vale callampa y hay que eliminar la prueba de reculera. Chúbalo Morandé, chúbalo Carol Dance, aguante nano. Estamos acá, ubicados en la comuna de Las Condas, en el colegio Alexander Fleming. Tendrán los videos, güey. Nos hacen callar. ¿Qué pasó? ¿Nos hicimos callar? Sí, no me ha hecho. Sí, perdón. ¿Está aquí cerquita la sala? Ah, le dije que tenía la chaqueta, creo. Acá no están... Hola. No, no, no. Le acaban de regalar los prestigios. Quería hablar. Vi que le dio unas municiones a los cabineros, ¿o no? No, prestigios. Ah, le agarraron unos chocolates. ¿Aca en Las Condas pasó algo en el colegio? ¿Rompieron vidrio? No. Al menos en esta sede no. Estaba Carabinero, Seguridad Ciudadana acá también recordando. Algunos apoderados también estaban. La Brigada Chaleco Amarillo también se hizo presente, dice. No sé. ¿Ya sabes lo que querés estudiar? Sí, estoy postulando en la escuela militar. Y mi segunda carrera sería Psicología. Ya, estaríamos entonces. ¿Estás a favor o en contra de la PSU? Terrible esto que pasó. Me he preparado de tercero así como terrible. Pero bueno, ando. Estoy muy en contra porque encuentro que el prepararse para la PSU es algo que depende mucho de como, a ver cómo se dice, los recursos que tenga la persona porque no todos tienen para ir a un prebo. Y la educación en los colegios, en los liceos municipales no es igual en todos. Si te vas a un liceo más abajo y si venís uno acá arriba, los cursos son completamente distintos. Yo creo que esta prueba es un colador de clases que debería acabar este sistema educativo de raíz. Yo creo que esta prueba es como el primer reflejo de que la educación completa es una educación de mercado. Mira, yo he pensado mucho, porque todos dan problemas pero no hay soluciones. Entonces dije como no, estaría bueno como que por cada carrera existiera un método distinto, ¿cachai? Como educación física tenga sus pruebas, ingeniería comercial tenga sus pruebas. ¿Haciendo evaluación afuera? Sí, pues. Ella es mi amiga, ¿eh? Ella. ¿A favor o en contra de la PSU? En contra. La diste, pero... La vi, pero porque es lo único que tenemos para entrar a la U. Es un sistema obsoleto, aunque sube beneficios, que de veras van a un colegio bueno y aunque no tenga mi puntaje, la misma gente que puede pagar en secretaría para entrar a la universidad. Buen día, les queríamos preguntar sobre la información de que vienen encapuchados para afunar la prueba. No, no hablo español, perdón. No hablo de español. Ha ha ha. No, no hablo de español.